34 es múltiplo de 2, es decir, 2 multiplicado por algún número entero te dará resultado 34. Probando vamos a llegar a 2 por 17, que justo 2 por 17 da 34, y como si había número entonces acá la respuesta es que sí. Ahora debajo, 2 es múltiplo de 34, similar 34 multiplicado por algún número te dará 2. No, ¿verdad? Aunque intentes 34 por 1 o 34 por 2, nunca te va a salir 2, por eso acá la respuesta es que no, porque no había ningún número entero. ¡Y listo!